Enciende tu equipo, sube el volumen para entender al mundo Abre tu puerta, grita en tu muro para encontrar el rumbo Deja que pase, llora si quieres, quita el dolor profundo Ríe por nada, cuenta conmigo, déjale a tu corazón mostrar tu destino Ven y canta, dame tu mano, cura tus heridas, busca hoy tu melodía, vamos Ven y canta, sigue cantando, piensa en el colo de sol, que tu sueño es mi canción Sueña más alto, dime que quieres, muestra tu vida al mundo Sigue tu instinto, no te detengas, rompe tu laberinto Se abren tus ojos, luces y aplausos, sube el telón y tu pulso vuela Ríe por nada, eres mi amigo, déjale a tu corazón mostrar tu destino Ven y canta, dame tu mano, cura tus heridas, busca hoy tu melodía, vamos Ven y canta, sigue cantando, piensa en el colo de sol, que tu sueño es mi canción Ven y canta, dame tu mano, cura tus heridas, busca hoy tu melodía, vamos Ven y canta, sigue cantando, piensa en el colo de sol, que tu sueño es mi canción El camino puede ser mejor, si cantamos con el corazón Ven y canta, sigue cantando, el camino puede ser mejor, si cantamos con el corazón Cura tus heridas, busca hoy tu melodía, vamos El camino puede ser mejor, si cantamos con el corazón De tu mano, siempre junto, siempre cantando, sigue cantando, piensa en el colo de sol, que tu sueño es mi canción Ven y canta, sigue cantando, piensa en el colo de sol, que tu sueño es mi canción Gracias por ver el otro censor Gracias por ver el video